... ...prosigue la lucha de las y los presos vascos... ...en la prisión francesa de Fresnes. Todo empezó hace nueve días... ...cuando en la cárcel de Fresnes de Mujeres... ...empezaron a hacer un plante... ...reivindicando un poco los derechos de las presas... ...de todas las presas, pues eso... ...de las presas embarazadas, las presas trabajadoras... ...y un poco reivindicando la vida indígena en la cárcel... ...entonces el director de la cárcel... ...pues tomó unas represalias contra las presas vascas... ...allí encarceladas en Fresnes... ...y concretamente con las presas vascas... ...pues con las chicas, concretamente con Itziar... ...a la que le castigó a un aislamiento indefinido... ...entonces a forma de solidaridad con este castigo... ...a las chicas, los presos políticos de Fresnes Hombres... ...empezaron una huelga de hambre indefinida... ...y entre ellos se encuentra el vecino de la chantrea... ...enrique López... ...y pues eso, llevan ya nueve días en huelga de hambre... ...hasta que se acabe el aislamiento de Itziar Moreno... ...se han hecho envíos masivos de fax y al director de la cárcel... ...pues un poco pidiendo el fin de esta situación... ...y se están haciendo distintas dinámicas en los pueblos y... ...y barrios de los afectados, de los presos... ...y pues nada, animar a la gente a que... ...si puede, pues que firme la petición de fin de aislamiento... ...y recordar también que eso, tenemos la encartelada... ...todos los jueves a las ocho de la tarde en la rotonda de la Arequí... ...y también los viernes a las ocho de la tarde, pues la Heruña... ...un poco recordar que las encarteladas son un punto de reunión... ...pues para denunciar las políticas de dispersión... ...y un poco la política penitenciaria... ...y un poco es la zona de apoyo que tienen los presos y sus familiares. Los presos que están en fernes se encuentran bien, están bien, están animados... ...y contentos de ver toda la lucha que se está llevando en Euskal Herria... ...están con fuerzas y nada, la verdad es que ellos... ...cogen con mucha fuerza desde dentro todo lo que hacemos desde la calle... ...y nada, también con eso, es decir, que cualquier gesto de apoyo... ...o de ir a una encartelada o de mandar estas peticiones de fin de aislamiento... ...pues que ellos las reciben con mucho cariño... ...y que les gusta mucho.